Estamos hablando de la caravana que Alex está ahora promoviendo y todos los políticos y las fuerzas republicanas acá en Florida. Y lo voy a decir también porque para los cubanos que tienen derecho al voto aquí, que ya son naturalizados americanos, pues es importante que ejerzan ese derecho que tienen porque miren lo que está sucediendo con Cuba. Y esto lo van a escuchar aquí de primera, somos la primerita directa de la mañana, así que es con nosotros que va a entrar esto que un poco nos va a revolver los nervios. Señores, miren estas noticias. Ya recuerda que estamos hablando de que ayer Esteban Liu se había reunido con esta congresista demócrata y que estaba tomando el tema de la raza y que hicieron un trabajo extraordinario. Y lo importante que era que pusieran su voz, porque en realidad lo que estaban persiguiendo era legitimar el diálogo. Bueno, ya el presidente de Estados Unidos recibió el día de ayer a un grupo de empresarios estadounidenses que fueron a Cuba a ver el tema del negocio. Esto viene de parte de un grupo que se llama Focus Cuba, por supuesto, con hubo canso, espérate. Y lo importante de esto es que esto no ocurría desde el 2016, desde Obama creo que no ocurría esto. Entonces, miren por dónde van los tiros. Yo quiero que miremos ahora el reportaje, el primero que tenemos reportaje de la televisión cubana para responder un poco, Liu, una sarta de mentiras que también dice Díaz-Canel. Y para que miren que nos están metiendo una normalización distinta, más soterrada, más, no sé, como media pasar por agua. Pero está sucediendo ahora mismo, señora. Vamos a escuchar el reportaje. Es importantísimo esto. Encuentros como este en los que tenemos mucha fe también nos ayudan a gratificar. Un grupo de conceptos que hemos defendido. En primer lugar, que estamos abiertos a la cooperación con el mundo y consideramos que la cooperación y también la interrelación con el mundo empresarial a nivel internacional es una vía para nuestro desarrollo. En segundo lugar, ratifica que nosotros estamos abiertos para fortalecer, estrechar el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo. Y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto, un diálogo donde no se ataque nuestra soberanía, nuestra integridad. Un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza. Y si eso se respeta, puede existir ese diálogo y puede existir ese estrechamiento de relaciones, independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos. Que no haya relaciones unilaterales de fuerza. Quienes acuestan por estrechar las relaciones comerciales, Estados Unidos y Cuba, de cuánto ha afectado la política de bloqueo estadounidense, en particular del daño causado en las 243 medidas aplicadas por la administración Trump, mantenidas por el actual gobierno de Joe Biden. El punto final de esas medidas fue nueve días antes de Trump abandonar la presidencia, cuando puso a Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, lo cual es totalmente incierto e irracional. Estar en esa lista limita a un país, y sobre todo un país como el nuestro, de una manera agobiante. Porque de entrada todos los bancos se niegan a trabajar contigo, pierdes todas las posibilidades de crédito, no puedes exportar divisas al exterior, no puedes operar con las cuentas cubanas en bancos en el exterior. Y saltar esas problemáticas, cuesta mucho trabajo. Y sobre todo fue muy cruel la política norteamericana en los tiempos de pandemia. Ese recrudecimiento, esas medidas y ese mantenimiento por ellas por parte de la administración actual de los Estados Unidos, fue precisamente en los momentos en que entró la pandemia a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos trató por todos los medios de que Cuba no pudiera tener acceso a vacunas, a medicamentos que necesitábamos. Oye, ellos los que dijeron que no necesitaban vacunas. Dice que le prohidieron oxígeno. Qué mentiroso. Es mentira. Cuando necesitamos ampliar los servicios de nuestras salas de cuidados intensivos, nos negaron y bloquearon la posible compra de ventiladores pulmonarios. El presidente cubano expresó que a pesar de que una excepción, un 4% de suerte. Ya, ya, ya. Yo pongo un momentito, porque no puedo con esto. A ver, mira. Después te voy a dar más datos. Perfecto. Te dejo ahí primero para después yo dar más datos concretos, pero quiero escucharte primero. Hubo cancio. Cuenta, tira. Es una falta de respeto que Hugo Cancio esté ahí. Ahí vemos que no tiene vergüenza. Yo tengo que averiguar un punto de Hugo Cancio personal, porque la pareja de él a mí me parece que es una persona que es un activista connotado, conocido, cubano. Yo tengo que preguntar a esta persona si eso es verdad, porque estoy cansada de callarme y estoy cansada de que si esta pareja, relación de pareja que tiene vocancio con esta persona es real, me parece que él debería ejercer alguna influencia en su marido. Digo yo. Voy a averiguar eso, Ana, antes de hablar, porque es una persona que yo respeto porque ha hecho un trabajo durante muchos años muy importante, un periodista. Es un periodista. Entonces, voy a preguntarle directamente a él, pero me parece una falta de respeto. Bueno, y Taimías Bariño, ¿te das cuenta por qué razón todo el mundo se enfadó con, no solamente por la falta de tacto de ese comercial para los niños, para la comida de los niños, sino porque hubo cancio, es un testaferro a la dictadura cubana? Es una falta de respeto que Díaz Canel diga ahí que por culpa de Estados Unidos, Cuba está como está, que es muy cruel. Chicos, no es cruel que tú tengas 1.200 precios políticos en Cuba. No es cruel que tú eres el que prohíbe a los campesinos vender sus productos al pueblo. Ni siquiera los pueden regalar los productos. Están obligados a vendértelo a ti al precio que tú quieras y si tú no mandas un camión a buscarlo, tienen que dejar que se pudran. Eso no lo ponen los americanos. Eso no es cruel. No es cruel que no haya combustible para que haya un autobús que lleve a los niños que están lejos de sus escuelas a las escuelas. No es cruel que a los niños les caigan los techos de las escuelas en las cabezas por falta de mantenimiento, pero que al mismo tiempo se construyan miles de hoteles en Cuba. Eso no es cruel. Y eso parece que algún americano ha ido a hacerlo a Cuba. A mí me parece que esto es una... Es que es cinismo. ¿Qué nivel de cinismo? Pero, pero... Es cinismo, pero es preocupante porque se están tejiendo muchos hilos que se están advirtiendo. Por eso es lo importante de votar y echar la pelea desde este terreno que tenemos nosotros que es sostener el voto republicano, que es lo que nos queda como muro de contención, ¿no? ¿Para qué? Porque mira cómo estamos así y ya están sucediendo estas cosas y se está desarrollando esa agenda de normalización de otra forma. Como no funcionó cuando la era de Obama, esta vez lo están haciendo y lo estábamos diciendo desde el minuto cero y se está intercambiando con los cubanos la frontera. Se está usando estas personas, estos seres humanos como moneda de cambio que lo decíamos en estos días. Es importante porque aquí se juegan muchas cosas, pero además es un nivel de descaro de todo. Mira, ahí fueron 27 empresarios estadounidenses, son los que fueron en total. Esto viene de parte... ¿Puedes rodarme el otro video, viste? Porque quiero que le vean la cara mientras hablo, que es el otro video que tenía, que es el momento inaugural donde se están reuniendo ahí, para que miremos los rostros. Es importante poner el rostro a esto. Supuestamente ellos decían que iban a hacer énfasis de que se invirtiera en el sector privado, pero es lo que hemos hablado. Esto es una falacia, esto es una mentira, esto es la misma cuerda de los fines, son sus mismos agentes puestos a la cabeza de supuestos negocios privados. Y hemos mostrado mil veces, hemos demostrado esta realidad. Aquí tenemos a una de las principales cabezas, que es Phil Peters, y el otro es Pau Johnson, que lo hemos escuchado ellos en varias ocasiones. Hay otro detalle importante que cuenta, estoy aquí tomando una nota de Diario de Cuba, que es que entre las cosas que dijeron varios de estas personas, es que, como tal, lo dijo, aquí estaba buscando como tal el nombre que lo dijo, pero bueno, uno de ellos, no sé si fue Phil Peters o Paul Johnson, no sé cuál de los dos, pero uno de ellos cuando le estaban preguntando sobre, mira Boca, o sea, sobre los negocios, Cuba, Estados Unidos, y declaró que las importaciones cubanas eran modestas, y llegó a decir que se invirtió, llegó, que llegó a estas importaciones a 370 millones de dólares, el año pasado, principalmente en compra de alimentos. Eso no es modesto. Y ahí, Díaz Canela está negando todo lo que recibe y el negocio que se está haciendo con Estados Unidos, porque sabemos que el embargo no limita comida y no limita medicinas, ¿no? Como es, Lío, que tú te sabes bien, un poquito mejor que yo, en lo que limita al embargo. Exactamente, no limita ni compra, estás correcta, no limita la compra de comida, no limita la compra de insumos médicos, lo único que limita es que eso tiene que hacerse con dinero cash, eso no puede hacerse con crédito, ellos tienen que pagar obligatoriamente a 90 días cash, o a 30 días cash, o antes incluso de la compra, ¿por qué razón? Porque no pagan, porque le deben a medio mundo, y medio mundo ha tenido que perdonarle las deudas, porque nunca pagan, señores. Por tanto, darles dinero a ellos es regalarles el dinero. Es mejor decir, voy a recoger donaciones y dárselo directamente al Partido Comunista, porque en realidad no pagan nunca. Ana, has dicho algo que es fundamental, a mí me parece, que es que el deshielo está en marcha. O sea, el deshielo está en marcha, lo que pasa es que no lo pueden hacer abiertamente y anunciarlo como hicieron con Obama, porque ahora hay unas elecciones a medio término que los demócratas están violando su propia agenda de decir, antes de las elecciones no podemos hacer nada, para no perder el Congreso y para no perder el control del Senado, que saben que el voto cubano es así de importante en Estados Unidos, por eso es que ellos tienen que escucharnos a nosotros, y por eso es que ellos intentan decir que la mayoría del exilio cubano está a favor de un deshielo, que la mayoría del exilio cubano en la encuesta infame que hicieron, dice que el embargo no ha funcionado y al mismo tiempo está de acuerdo con que mantengan el embargo. Dime tú. Sí, exacto. Yo lo vi también, yo dije, en serio, en serio o en serio. Es una manipulación. Es en serio o en serio. Entonces, te das cuenta de que no tiene coherencia, no tiene coherencia, y ahí tú te das cuenta de que ellos están desesperados en Cuba y están presionando con el tema migratorio a Biden, a la administración Biden, para que hagan algo antes de las elecciones porque ellos no duran más allá. O sea, si Biden sigue el ritmo que él tenía planeado de decir, mira, vamos a esperar a que mantengamos el control en el Congreso y en el Senado para poder actuar y no perder la mayoría, la dictadura cae. O sea, ellos no tienen tiempo para eso. Por eso es que han presionado con la migración y le han dicho, mira, te voy a invadir. Te han invadido, o sea, nos han invadido, han abierto a Nicaragua, Ana, y están haciendo negocios con Nicaragua y el dinero de esos pasajes a Nicaragua que se venden carísimo en 2.000 dólares, está llegando a las arcas cubanas. Claro. Está llegando al BFI cubano en bolsas de basura por la noche que mandan, llaman a los trabajadores para que vayan a hacer conteo de dinero de madrugada. Que eso me lo han dicho a mí, gente confiable. Entonces, todo ese negocio lo están armando para presionar a los demócratas a actuar antes de las elecciones. Espero y confío en el pueblo americano. Espero y confío en los cubanos, en los venezolanos, en los nicaragüenses con derecho al voto. Espero y confío que todos los republicanos estén al tanto de las mesas de votación, de cualquier irregularidad que pueda darse, que cuiden el voto y las máquinas de votación, que por eso es importante votar en persona, para que su voto, tú aprietes tú el botón en tu máquina, no sea la boleta que le echaste con un buzón, no hagas eso. Aprieta tú el botón y vota republicano. Publicano. Vota republicano. Mira Liu, que quiero aprovechar en esta línea, Juanpi, querido, un beso, Víctor, querido. Pasemos al 8 un momentico, porque quiero hacer esta línea, porque lo importante de esto es, a mí lo que me molesta es los, tú sabes, a Río Revuelto ganancias de pescadores, pero de pescadores muy malos, de pescadores muy descarados, de pescadores muy corruptos. Yo quiero mostrarte cómo la aduana de Cuba está aclarando las dudas que hay sobre la importación de plantas eléctricas, porque con todos los apagones que hay en nuestro país, en nuestra patria, en nuestra nación, pues aparecen todas esas empresas, que son las mismas que mandan las cosas a Cuba, que uno desgraciadamente a veces tiene que usarlas, pero que se aprovechan de la miseria del pueblo cubano entre esas empresas, como la de Catapul, del señor Hugo Canci. Entonces sale la aduana, porque así son, así son, son auras tiñosas, son auras tiñosas que revolotean sobre el cadáver nacional, sobre el cadáver del pueblo cubano que languideces de miseria, de tristeza, de falta de esperanza, y salen estas cosas. Vamos a escuchar a la aduana de Cuba. Míralo a lo que se dedica la aduana. A partir de la flexibilización que ocurrió en la resolución 175 del 2022 de la Aduana General de la República, se permiten hasta dos por la vía de pasajeros y equipajes no acompañados, y los valores son de hasta los 900 vatios, 200 valores en aduanas, de 900 vatios hasta 1.500, en 500, y de 1.500 vatios hasta 15.000 vatios, 950. Para que seamos nosotros los que tengamos que poner la luz en Cuba. Esto es la vía de viajero y por envíos, a pesar de que por la normativa no puede superar los 200 pesos, USD tiene una flexibilización por la norma resolución 218 del 2022 de Finanzas y Precios, lo que permite que independientemente del guataje pueda importarse una planta eléctrica en este concepto de envío, aplicándose el 30% del guatano. Claro, porque está flexibilizando, ¿entiendes? Vamos entonces a la telefonía celular, que hay muchas dudas al respecto. Sí, cómo no. La resolución precedente, que era la resolución 200, ven conmigo, porque yo lo que quería, nada más que era la parte de la parte eléctrica, ven conmigo, porque tengo más cosas, y ya casi va a entrar nuestra querida María Lorca, con muy buena información, pero quiero avanzar un poquito, porque esto es importante. Mira a lo que está dedicando la aduana. Y, 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 es todo eso en complicidad de toda esta agencia, que te dice, bueno, pero hay que ayudar después, yo estoy, yo es un trabajo bueno, porque yo estoy aquí dando provisiones para que tú ayudes a tu familia en Cuba. Y recuerden que vimos aquella compañía, la de las motos eléctricas, ¿verdad? Que es la única que está en Jallalía, la única que existe está en Jallalía, pues bueno, esas personas vimos como estaban completamente conectadas con el Estado. Cada una de ellas está conectada con el Estado. Señor, ni una se libre. Y eso sí es lucrar con la miseria del pueblo cubano. Y todo esto tiene que ver con todo. Todo está conectado. Todo está relacionado. ¿Entiende? Todo está ahí. Dinero y dinero y más dinero para ellos. Es terrible. Es que tenemos que cansarnos. Cansarnos ya. Mientras se le prohíbe al cubano. O sea, es mientras todo esto ocurre, mientras a los cubanos se nos prohíbe hacer todas estas cosas. O sea, porque tú dices, tú puedes pensar, ay, pero eso no tiene nada de malo que abran, que comercien, que no sé qué. No, no, tiene de malo. ¿Tú sabes por qué? Porque un cubano en Cuba no puede invertir en Cuba. No puede tener esa agencia que tiene vocancio desde Miami, donde vende leche en polvo y carne y vende champú. O sea, un cubano no puede tener una tienda online en Cuba. Ni siquiera puede tener una tienda física. Y ningún americano de a pie o cubano americano de a pie puede llevar, importar motos eléctricas, exportar o importar. No puede hacer nada de eso. Eso está prohibido para los cubanos. Eso solamente está permitido para los castristas comunistas, para los empresarios que trabajan para el régimen. Por eso estamos seguros de que hubo cáncer junto a estas ferro del régimen, igual que el tipo de las motos que pusimos aquí el otro día. Son personas que tienen vínculos más allá de empresariales. Son personas que tienen vínculos ideológicos y que son cómplices del abuso, de la falta, de la violación de derechos humanos de los cubanos, de todos los cubanos. De ventas y de la escuela. Dan asco porque se aprovechan. Yo lo decía. Estaba en el encuentro con Canel. Me está diciendo Joe García. Dice aquí, me está diciendo Sixto López, dice Joe García también estaba. Demócrata, que ha tenido tantos problemas, ¿no? Y mira, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Me da roña. Es que este tema me toca muy acerca porque nosotros vivimos tan, tan de cerca la normalización y se peleó tanto en ese 15, ese 14, se peleó tanto, tanto. Cuando sale Tron, el 16, todos ellos se metieron como las cucarachas que son debajo de un hueco, debajo de la piedra, se desaparecieron. Tú no los escuchabas ni chistar. Yo fui, he sido productora de televisión por más de seis años en América TV. Ustedes, creo, la mayoría lo saben. Y me tocó ser productora durante la época de la normalización que felicitar a Juan Manuel Cabo que echó una pelea muy dura contra la normalización desde su tribuna, me consta a mí, yo era su productora en ese momento. Y Juan Manuel Cabo te puede decir la cantidad de personas que tú veías desfilar defendiendo la normalización, estoy hablando de la Rodríguez, Rodríguez, Eliud, y otros nombres que no me acuerdo, un tal Emanuel que iba, ¿cómo se llamaba el otro que era Cojo? Ay, Dios mío. Hay uno con el que yo tuve tremendo debate, hay uno que yo tuve tremendo debate, ¿no te acuerdas? Que él estaba a favor de los pájaros exóticos, hubiera una empresa de pájaros exóticos en no sé dónde, que imagínate que eso iba a traer un desarrollo. Bueno, la verdad cruda es que, ¿cuántos años han pasado? del 14 al 21 y ¿dónde está el desarrollo del... ¿dónde está el pájaro? ¿dónde está el desarrollo de la empresa cubana privada, la industria? O sea, que no hay ni pollo, no hay ni un huevo, el dólar está a máximos históricos, señores, a 200 pesos cubanos. La inflación que hay es brutal y ahí en Cuba no se produce nada, o sea, ellos no han permitido, de hecho está preso el mayor productor de cerdo, de carne de cerdo, está preso el mayor productor de carne de vaca, el mayor productor de queso, están presos todos los carretilleros o le quitan las carretillas de verdura ambulante que había por La Habana. Ellos han matado la economía y a todo el que hacía algún negocio en Cuba que vendía cualquier cosa. Tienen maniatados a los campesinos, o sea, eso no funciona porque ellos son los que han destruido y pudieron haber abierto todo cuando Obama. Exacto. Mira, pero quiero reconectar lo que estaba diciendo, quiero reconectar, porque la idea que quería cerrar o que quiero cerrar es la siguiente. Toda esa gente que desfiló como el de los pajarracos y todo lo demás, se metieron debajo de una piedra todo el periodo, porque es un tema que me molesta, porque me molesta ver tanto descalos, es algo que no puedo, yo pienso que todos los que están conectados que somos ahora mismo muchísimos, nos molesta, nos molesta mucho, no podemos ser indolentes, no podemos permitir ante tanta injusticia y tanto descaro quedarnos así, como si nada, es imposible. Toda esa gente se ha metido abajo de las piedras, yo García, el otro, el otro, el otro. Esta gente ha vuelto a resurgir ahora, han vuelto a resurgir ahora, ¿por qué? Porque tienen el bene, el placer, la bendición de esta administración descarada también y cómplice, si no, no hubieran salido al aire, porque cuando estaba papá tron en el poder ellos no salieron, se quedaron ahí calladitos, calladitos porque además son cobardes, los comunistas son cobardes, los marxistas son cobardes, son pencos, porque son descarados, o sea, no hay de otra, no existe, no existe un comunista valiente, cuando digo comunista lo digo con toda autoridad, lo digo como filomarcista, lo digo más allá de que se disfracen o se rebauticen con el nombre que se quieran rebautizar, el comportamiento, la conducta y los pensamientos dan hasta ahí, por tanto, ¿cómo se dice? Verde con punta, guanábana, yo soy muy mala para los bicharachos, bicharachos, eso mismo, es así, y todo comunista es descarado, y todo comunista es enganchado, enchufado, entonces, ahí lo estamos viendo y lo estamos viendo resurgir, pero quiero seguir un momentico, el char explotado, sí, me he reventado, no,